Hoy se abrieron las puertas de una transformación histórica para la cultura y el arte en Chiapas. Se retoma su importancia, su ser de identidad. En este espacio se darán cita a todas las expresiones de artistas y creadores que dan grandeza a nuestro estado. En una atmósfera mística muy especial, se realizó el ritual tradicional de San Juan Chamula, resultado de las creencias prehispánicas. La danza, la música y el incienso fueron los elementos que se fusionaron para dar la bienvenida a las nuevas funciones que se realizarán en cada rincón de esta nueva etapa del Museo de la Cultura y el Arte. La música de Marimba dieron vida al colorido de los bordados, el arrullo del sonido del telar de pedal, haciendo presencia a los dulces tradicionales y el aromático café, fueron testigos de esta historia que hoy comienza. Gracias. 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 Gracias.